Queridos adultos mayores, les traigo una noticia que seguramente va a alegrar a muchos el día. Es que la Administración del Ciclo Social ha anunciado una serie de mejoras y beneficios adicionales en estas últimas semanas, diseñados específicamente para mejorarles prácticamente esta experiencia como jubilado que ustedes se merecen. Estas actualizaciones van a estar destinadas para brindar un mayor apoyo y una seguridad financiera a la valiosa comunidad que lo son los adultos mayores. Prepárense para disfrutar de una posible mejoría en la calidad de vida y una tranquilidad para el futuro. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, porque de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es señores, son muy buenas noticias. Hace varias semanas se dio a conocer que la Administración del Ciclo Social ha estado muy preocupada por uno de los temas más importantes para miles de jubilados en estos últimos años, los sobrepagos que se habían realizado en estos últimos años, y muchos se dieron a algunos adultos mayores que reciben beneficios de jubilación en los Estados Unidos. Una nueva regla al respecto se acaba de anunciar, y será pues, obviamente, en beneficio de quienes han recibido este dinero de más. Cuando una persona recibe un sobrepago por parte de la Administración del Ciclo Social, la organización suele quitarle el 100% de sus beneficios para pagar la deuda y pues, simplemente se hacía esto, hasta que lograra recuperarse el dinero que pagaron de más en su totalidad. Pues a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. La Administración del Ciclo Social ya anunció oficialmente los cambios en sus políticas de sobrepago. Esto significa que la organización gubernamental ya no va a retener los pagos completos de las personas a las cuales se les ha pagado en exceso, sino que ahora, en cambio, se estará reteniendo solo el 10% de cada cheque, y así cada mes, pues, en el tiempo que dure hasta que se logre pagar la totalidad de la deuda. Este nuevo esquema no será viable para aquellas personas que se descubra que hicieron algún tipo de fraude. Ojo con esto. Si durante tu siguiente pago mensual notas que se te ha quitado el 100% de tus beneficios, tranquilo. Lo primero que debes hacer es comunicarte lo más pronto posible con la agencia para que estos arreglen este problema personalmente y solo se te reduzca la cantidad retenida al 10%. Además de todo esto, también se está otorgando una extensión para quienes la soliciten, la cual será de 36 a 60 meses para poder terminar de liquidar la deuda. Tan solo en el año 2023, la Administración del Ciclo Social reconoció que había pagado alrededor de 1.4 billones de dólares en beneficios de más a 71 millones de personas de manera manual. Esto significa que el 0.5% de los pagos que hacen son en exceso. En el caso de aquellos que reciben el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, la tasa de sobrepago es del 8%. Tan solo hasta noviembre del año 2022, la agencia ya tenía un saldo de más de 20.000 millones de dólares en pagos de exceso. Pues bueno, prácticamente la Administración del Ciclo Social está limitando la recuperación de los sobrepagos de beneficios al 10% de los cheques en lugar del 100% luego de haber sido tan criticada por los planes de estos pagos draconianos que dejaron algunos beneficiarios en la indigencia, y esto es real. El comisionado del Seguro Social, Martin Bomoli, afirmó en su comunicado que la agencia va a cesar esta dura práctica de interceptar el 100% del beneficio mensual del Seguro Social de un beneficiario pagado en exceso. Obviamente, todo esto si no respondía a una demanda de reembolso. Además de todo esto, la Administración del Seguro Social ampliará los planes de pago a 60 meses, dando pues a los beneficiarios dos años adicionales para devolver el dinero. Estos cambios se han producido luego de que los informes finales del año 2023 nos indicaran que algunos beneficiarios del Seguro Social y de otro programa que es el ingreso suplementario, el SCI, habían visto suspendidos sus beneficios o se les habían evaluado pagos en exceso debido a los controles de estímulo del COVID-19. Todo esto por un valor de hasta $3.200 dólares por individuo o $6.400 por casado. Sin embargo, se exponía que estos pagos realizados entre abril de 2020 y julio de 2021 serían independientes de los beneficios del Seguro Social. Durante 88 años, los trabajadores de la Administración del Seguro Social se han esforzado por pagar la cantidad correcta a las personas adecuadas y en el momento adecuado. Y la agencia ha hecho esto con un alto grado de precisión sobre una escala masiva de beneficiarios. Pero a pesar de los mejores esfuerzos, a veces se equivocan y pagan a los beneficiarios más de lo que les corresponde. De este modo, se crea un pago excesivo. Y es que cuando esto sucede, el Congreso automáticamente exige que el Seguro Social haga todo el esfuerzo posible para recuperar estos beneficios pagados en exceso. Pero hacerlo sin tener en cuenta, el propósito más amplio que tiene el programa puede resultar en graves injusticias para las personas. Como lo que vemos en las historias de personas que han perdido hasta sus hogares, o que se encuentran en una situación financiera desesperada, cuando de repente ven que se les cortan sus beneficios, todo con el fin de recuperar un pago excesivo de hace décadas. O también tenemos casos de beneficiarios por discapacidad, que intentan trabajar y encuentran sus esfuerzos recompensados con grandes pagos excesivos. Pues bueno, la Administración del Seguro Social también plantea buscar un nuevo replanteamiento de directrices y procedimientos para que la carga de la prueba se desplace del reclamante a la hora de determinar si hay pruebas de que el reclamante tuvo la culpa al causar el pago excesivo. También quiere facilitar que las personas soliciten una exención de pago en caso de que crean que no tuvieron la culpa o que no pueden pagar este dinero. Para poder calificar, los beneficiarios del Seguro Social solo van a necesitar proporcionar un resumen verbal de sus ingresos, de los recursos y de los gastos, y los beneficiarios del programa SSI con verificación de recursos no van a necesitar proporcionar ni siquiera este tipo de resúmenes. Estos cambios son muy importantes y van parte de la reforma que la Administración del Seguro Social anunció el año pasado, luego de estar bajo escrutinio del Congreso por la cantidad de pagos excesivos que realizó. Recordemos que la Administración del Seguro Social paga 1.4 billones de dólares, tan solo beneficios a más de 71 millones de adultos mayores y personas anualmente, y lo hace bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, ese 0,5% de los casos, los beneficiarios pueden haber recibido sus pagos en exceso de las prestaciones del Seguro Social. Pues bueno, ese número aumenta al 8% para los pagos excesivos del programa de seguridad de ingresos suplementario. Entonces, la agencia está obligada por ley a ajustar los beneficios o recuperar estas deudas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.